Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con vermelos solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames por favor Me pongo sensible y me imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña, el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Solo un beso y tú te vas de mi vida No hay nadie más Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables, ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa, pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho, quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de los que más me arrepiento Y te llamabas Chiquitita La victiva Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de lo que más me arrepiento Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la iguá Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charque el pantalón Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde tu 13 te guste baby lo leo Tus fotos dice que no son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi perla escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a caper De PR me da yo Ponte aquí en mi ti le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Me da yo tu vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yeah No need the bodies baby No need the bodies baby Oh we on the drum 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 Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas para tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ya saben Que si saco un cuerno ya también quieran jalarle Que si la muerte Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Son las botellas Son las botellas y que tiré humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Y ahí lo va compas chuchito Hasta Tijuana viejo Puro Junior Rancho Quemando llantita Que me quema la cerrita Ya prendió las luces Atrás viene un policía No soy hocico ni me gustan tirar charolas Mejor no me paro Y si me alcanzo apago cuota El que está aventado Y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero Y pide ayudar a su familia Siempre trae buen carro Pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa Le hacemos volar la gorra Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Son las botellas Y que tiré humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Me gusta rolar No voy a arregophone Yo no quiero No voy a dar No voy a dar